Party, 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 party Ella lleva un tiempo soledad Pero en las redes no suena Vámonos a guiñar Quiere fluir, cansa de pensar En la live a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Se miró al espejo Dio que estaba en otro Dio que estaba en otro Quiere perrear y coger una nota Te acento esa energota Cuando tú quieras Puesto cuento que ya quieras Perriarte la noche entera Solo con la cartera Lo firmé sin que nadie viera Baby, ¿qué afrontas? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Todo lo tanto que hay Encima de mi bicho que te quiere tentar No tengo el trato sentimental Pantimo hasta no te engalta No me va Fue que esta torteria y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rau No me gusta ver Me gusta ver Solo el monte de río No me gusta el champán Corriendo panas Me gusta el champán Mañana no te compro un take-on Ey, ey Tú te mueves rico como Love Daily Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo te apuesto, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, party, party Party, 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 party Ella pide el toro y el corneo es un perreo Dime si tú quieres dulce No perdíme tanto Está rico que apague la luz Quiero cantar el beso pa' que la use A ti yo me dejo que abuse Tú me tienes en un bucle Contente que otra me escuta La puse a brincar y en la cama hicimos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahí miren quien llegó Is it DJ Danny Gargamo Ay, 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 ay ay, ay